Hola youtubers, ya somos 3 Inés inscrit, ya sé que he tenido pocas reproducciones, pero es algo, es algo. Sigo con Herobrine. ¿Qué es yo? No escuchas muy bien en la cámara ahí. Bueno, estamos en las vacaciones ya. ¿Mimera día de vacaciones? ¿Mimera día de vacaciones? Sí. Sí, que esperamos que todos busquen. Este, en la otra vacaciones vamos a estar muy activos en lo que se hace el canal. Como ahora tenemos mucho, mucho tiempo, pues, ahora podemos grabar más y más rápido. Y bueno, ahora nos vamos. ¿Qué tenemos que hacer? A ver, pucha el sart. A ver, pucha el sart. Tiene que ser. Para la palabra. ¡Viva!